7 policías municipales y 3 presuntos policías comunitarios por la paz y la justicia, fueron detenidos por policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, en Sicotlán, Chilapa. De acuerdo con lo informado, el domingo por la tarde, policías de la CRAC detuvieron en Sicotlán a tres presuntos integrantes de un grupo delictivo, entre ellos a Tranquilino Palachín Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, grupo que en 2015 cercó Chilapa y provocó la desaparición de 32 personas. Asesinan a ocho personas en ritual de lluvias en Acatepec, Guerrero en la misma localidad, los policías de la CRAC detuvieron a dos patrullas de la Policía Municipal con siete agentes a quienes acusan de dar protección al grupo criminal. Según la información proporcionada por los voceros de la Policía Comunitaria de la CRAC plantean la liberación de los tres detenidos y los siete policías municipales a cambio de la liberación de dos promotores de la CRAC detenidos en Atskao Aloya el pasado domingo 3 de febrero por los comunitarios por la paz y la justicia. Sin embargo, adelantaron que no dialogarán con autoridades municipales debido a la desconfianza hacia el alcalde priista, Jesús Parra García. Los policías de la CRAC pidieron la intervención de funcionarios del gobierno federal y de la Secretaría de Defensa Nacional para entregarle a ellos los detenidos a cambio de la libertad de los dos activistas. La mañana de este lunes el grupo, por la paz y la justicia, ha amagado con ira hacia Sicotlán para rescatar a los detenidos por lo que se vive una situación de tensión en la zona. ¡Suscríbete al canal!